El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Ocho treinta y cuatro minutos el ritmo de la mañana, hoy es martes dieciséis de julio del año dos mil veinticuatro y tenemos aquí a los amigos de Lama Santo Domingo, son un grupo de motorizados que andan por todas partes y tenemos aquí a un amigo de la casa, Edgar Ledesma, amigo de la casa, esposo de nuestra amiga Francia Jiménez. De Ledesma. Francia Travel. Francia Travel. Y también a Rafael Ramírez que vienen a hablarnos de una actividad que van a tener próximamente. Bienvenidos aquí a Ritmo de la Mañana, Edgar. ¿Cómo estás, hermano? Bien, muchas gracias. Gracias por la receptividad. Bueno, cuéntanos. ¿Tú sabes que a mí me robaron el llavero que tú me regalaste el año pasado? Te vamos a regalar otro, entonces. Ah, pues regálamelo. ¿Cuál llavero era ese? El de Lama Santo Domingo. Ah, ok, ok, ok. Sí, me lo llevaron del carro. Parece que en una de esas lavadas a alguien le pareció bonito porque... Sí. Porque... Regálale dos. Sí, 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 me lo llevaron. Digo yo una lavada porque en mi carro no se monta casi nadie. Vamos a regalarle dos llaveros. Sí. Un Eduardo y una regada. Exacto. Cuéntanos de la actividad que tienen este fin de semana. Bueno, pues como tú sabes, ya hemos instituido lo que es el Haray de los Prospectos. Y ya hace un año, increíblemente, que nosotros estuvimos aquí, hace un año. Exactamente. Exactamente. Entonces, este año lo que estamos haciendo es que vamos a hacer nuevamente el Haray. Ahora tenemos el destino San Pedro de Macorí. Y la idea central es que todo el amante de la motocicleta que quiera participar en lo que es un ride con muchos motores, ustedes ven los motores en la calle que andan en grupo, pues sencillamente tiene que entrar a nuestro Instagram y buscar el formulario, inscribirse y participar con nosotros. ¿Hay algún requisito para las motos que vayan a participar o algo así? Sí, tienen que ser motores que pasen los 650 CC. Comenzando por ahí. Alta cilindrada. Alta cilindrada y la indumentaria, ustedes exigen para la seguridad qué tipo de, qué es lo mínimo. Indumentaria, tú sabes que tiene que tener su bota, normalmente una bota de montar motor, tiene que tener su casco, protección principalmente, hay unos pantalones que vienen con protección para las caderas, para las rodillas, para la cintura. Igual las jackets, hay jackets que vienen ya con protección para los hombros, para los codos, para la espalda, el pecho, o sea que lo más protegido posible. Y el año pasado, ¿cuántos prospectos participaron y cuántos se quedaron? El año pasado participaron 12 prospectos y de esos 12 se quedó, se quedaron 6. Ahí está metido el mexicano. Ahí está metido tu amigo el mexicano, Marco, exactamente, o sea que ya usted sabe, una gran oportunidad para todos los amantes de la motocicleta. Ok, y después de la prospección, o sea, cuando ya yo soy un prospecto, luego me imagino que ustedes como grupo hacen una evaluación para entonces hacerlo parte del. Hacerlo parte de la. ¿Qué? ¿Qué evalúan ustedes? ¿Qué toman en cuenta? Virgilio. Bueno, Virgilio Genao por acá, placer, gracias por la invitación. Rafael Pérez. Rafael Pérez. Bien, Rafael Pérez. Ok, ok. A Rafael, qué gracias. Importante un poco abundando sobre lo que dice el presidente de la protección y demás, para que no se nos asusten los muchachos, en nuestro grupo del estilo de moto que montamos, debe ser el estilo de moto donde menos accidentes ocurren, porque nosotros, aunque sí nos protegemos con la indumentaria correcta, pues manejamos de manera ordenada a una velocidad prudente. Correcto. Y porque muchos, muchos. Sí, porque yo me lo he encontrado a ustedes en carretera y en varias ocasiones, y el orden, el orden y la prevención es notable. Seguridad ante todo. Así es. Y la, y cómo se forman también. Sí. Como la formación. Que eso es importante. La formación. Exactamente. Las señas. Que, que no, ustedes no salen a la calle a creerse que son los dueños exclusivos de la vía pública. No, para nada. Hay otro grupo para eso. Nosotros no somos. Exactamente. Por eso que estoy destacando esa partícula, porque me los he encontrado en varias ocasiones en carretera. Bueno, Adriana ha hecho Ray con nosotros. Sí, yo he hecho. Sí. No, aclarar, por ejemplo, que nosotros somos un grupo familiar. Muchas veces nos acompañan nuestras esposas, nuestros hijos en esos eventos y, eh, bueno, se cae de la mata, pues que andemos con seguridad, mucha prevención. La comunidad anda con su familia. Igualmente protegiendo a la familia. Entonces, pero, contestando a tu segunda pregunta, eh, para ser miembro lama, eh, primero ruedan unas cuantas veces con nosotros, a ver si le gusta el ambiente, las motos y demás. Ya una vez, este, decide entrar, pues hay que llenar el formulario con sus datos, los datos de la moto, como ya bien dijo el presidente, pues debe tener un mínimo de seiscientos cincuenta cc. El estilo no importa. Puede ser cualquier estilo. Ok. Y, y entonces, en actitudes personales también me imagino que eso ustedes lo evalúan visualmente. Por supuesto. Sí, porque hay una serie de valores que me imagino que tienen que compartir. Por supuesto. Porque es un grupo que luego va, eh, estableciendo un vínculo que se convierte en un vínculo de amistad estrecho. Así es bien. Con el tiempo. Afortunadamente, en nuestro país, este, la comunidad va y quienes entienden en general, somos muy unidos. No importa que ellos sean, por ejemplo, de Lama, el otro que sea del otro club. Casi todos nos conocemos. Y. Saludo a Félix Olivo. Oh, por supuesto. Félix Olivo. Millonario. Tiene, 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 tiene como tres motores. De que puede comprar un edificio con lo que valen a sus motores. Así es, así es. Pues bien, entonces, a veces ocurre que por cualquier disgusto, una persona sale de un club para irse a otro. Y hay una comunicación entre ambos clubes. Si no fue por problemas, indisciplina, falta de respeto a una esposa, o cualquier cosa, le damos cabida. El año pasado hicimos esa pregunta. ¿Qué tan importante para usted del respeto? Y si algún miembro alguna vez se habría propasado con la esposa, la novia de alguien, o si ese alguien se apareció con una novia que no era la esposa y usted de conociéndola, ¿cuál era el manejo que ustedes les daban a eso? Y la respuesta para quienes tal vez, la respuesta que se dio el año pasado fue interesante porque aparte de ser un grupo de bikers, es una, un grupo que también le da participación a la familia. Correcto, cien por ciento. Se respeta bastante en la maestro, o sea, claro, ya hay solteros que no tienen. Ya ese es otro tema. Ese es su problema. Ya, exactamente. Si una hoy, una mañana, una toda la semana. Valga aclarar, yo no solamente he ido a Raids con ustedes, sino que me junto con ustedes. Sí, en las actividades de la Casa Club. O sea, que agradecemos. Y no, y yo les agradezco muchísimo. No, 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 la verdad, pero lo que mi comentario. No, ya ya asociada prácticamente. Exacto. Pero mi comentario era que yo no conozco un solo soltero allá. O sea, es tan familiar que tú siempre ves a todo el mundo con su esposa, con sus hijos. A mí me encanta. Sí, hay solteros, lo que pasa es que hay estabilidad. Sí, hay estabilidad. Exactamente, pero imagínate, a esa pregunta que dice Alberto, ya lógicamente, cuando tú tienes una novia, que tú no tienes ningún compromiso más que ser novio, pues pasa que las esposas son las que dicen, pero ya tú me vas a traer otra. O sea, ya ahí se encargan las esposas, no nosotros como miembros. El comité de vigilancia. Sí. El comité de vigilancia. Es importante porque estamos hablando de este rodaje de los prospectos del próximo fin de semana. Es la pregunta primero, que debimos hacerla al principio, pero no importa, queda tiempo. Es que, ¿qué es LAMA? Y cómo, y cómo llega República Dominicana? Bien, muy bien. Bueno, LAMA es la abreviación de Latinoamérica Motorcycle Association, Asociación de Motociclistas de Latinoamérica. Se fundó inicialmente en Chicago, por un boricua norteamericano, y eso fue creciendo a nivel de muchísimos países. Ya nosotros estamos en más de 25 países, la asociación como tal, y hay más de 10.000 miembros a nivel mundial. O sea, tenemos capítulos hasta en Egipto. Oh, wow. O sea, de LAMA. Por ejemplo, el año que viene va a ir un rally internacional que se va a hacer en Alemania. Este año, ahora mismo, se hizo en Ecuador, y este mes de agosto, que sigue, nosotros vamos para Colombia, para el rally nacional de Colombia. O sea, que donde sea que tú llegues, te van a recibir muchísimo, hermano, de tu propia asociación. ¿Y ustedes cogen el motor en una maleta? No, para Puerto Rico. Ah, ok. En el ferry. En el ferry. En el ferry. Pero hay veces que se llevan contenedores. Si hay mucho tiempo, por ejemplo, digamos que ahora para Alemania, hay muchísima gente de Estados Unidos, principalmente, que se van a llevar los contenedores con los motores para Alemania. Ok. Pero tú sabes que rentar, alquilar un motor de altas cilindradas son mínimo 100 dólares por día. O sea, que ellos lo que hacen, se juntan unos cuantos, reúnen un equipo y decimos, bueno, vamos a llevarnos dos o tres contenedores. Se llevan los contenedores con los motores. Sí, pero eso no debe ser un problema, porque ustedes son ricos todos. Todos. Ustedes, igual que tú, Peter. Ustedes tienen un mecánico de cabecera, que es donde van toditos. Llevan donde fulano. Sí, se llevan a los brazos. Porque en lo de los buggy está un taller que anda por aquí, por la... ¿Puede llamarla? ¿San Martín es esa? Sí, sí. La que está atrás de la... La Plaza de la Salud. Exacto. Por ahí hay una vaina que por ahí veo yo, muchos buggy. Sí. Es como que todos los buggeros dicen, ese es el mecánico que sabe de saber. Sí, sí, sí. ¿Ustedes tienen un mecánico de cabecera? Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo se llama? Hay muchos. No, pero el de más cabecera, el que siempre recomienda. Hay muchos, hay muchos. Da Melvin, da Joel. O sea, que todo depende también qué motor tú tengas. Y no le proponen. Entonces, vamos a limarle el pitón al motor tuyo. Y a limarle la válvula. Hay casos que se han visto. Para que le dé 12 CC más ese motor. Hay casos que se han visto, sí. Cuando hay un interés marcado, eso pasa. Sí. Entonces, Peter hace una pregunta muy válida. ¿Esto es un hobby caro? Igual que todos los hobbies, Peter. Hay un, hay un, hay un... Espérate, espérate. Cría pollito por hobby, no es caro. Bueno, si comienza a comprar maíz, ya pintalo. A mí lo que me sorprende es que yo pensaba que los motores consumían muchísimo combustible. No. Y no es así. ¿Cuánto que coges tú? Ocho, ocho galones. Cinco galones. Cinco galones. Y esa es grande. Y nosotros nos fuimos a Boca de Yuma y volvimos. Y todavía quedaba combustible. Y todavía quedaba combustible. Por mucho. O sea, el problema es comprarla. Es el problema. Mira, pero hay un requisito que tengan esos motores específicamente para pertenecerlos. ¿Usted tiene que ser de una marca específica? No, no. ¿Tiene que tener algunas condiciones? ¿Algunos caballos de fuerza? Los caballos sí, porque los caballos van a depender de la velocidad. Por ejemplo, eso que tú planteaste ahora mismo de los caballos. Mientras menos caballos, más combustible gasta. Y pareciera ilógico, pero es que cuando tú tienes menos caballos de fuerza, tú tienes que acelerar más. Entonces, eso gasta más combustible. O sea, un motor, por ejemplo, en el caso del mío, es una cilindrada de 1500. Ese motor 1500 gasta mucho menos que uno de 800. ¿En carretera? En carretera, sí, porque tiene que acelerar el margen del de 800. Y eso aumenta el consumo. Para una persona que quiera iniciar en esta actividad, ¿cuáles son las tres cosas que debe de saber? Lo primero es tener pasión. Pasión por la moto. O sea, debe gustarle la moto. No diga por chulería. No, no diga por chulería. Exactamente. Quiero pertenecer, que este club es rico y vaina. Sí, no, 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 no. Mi amigo Alexander Beato le gusta eso de bregar con moto. Él es un apasionado de las motos. En ese sentido, no, Alberto. Olvídalo de rico. Ok. Por eso menciona a Alexander, porque Alexander no es rico. Él tiene su moto. Lo primero es que tiene que gustarle, porque las motos, más que tenerle miedo, es tenerle respeto. Ok. ¿Entiendes? Entonces, o sea, cuando tú vas en la carretera a una velocidad X, que tú se te pasa una patana por al lado, tú entiendes, o sea, tú tienes que tener respeto y tú tienes que saber lo que tú estás haciendo. Entonces, debes ser un apasionado de la motocicleta, de vivir la... Yo tengo amigos que me dicen, oye, yo no sé qué hacer, yo siento... Así mismo cuando ustedes dicen que quieren, tienen una cosita, como que quieren beber. Así mismo, yo dicen, oye, yo necesito salir a montar moto. A Marco le pasa mucho eso. Entonces, frecuentemente, y beber también. También. Entonces, reiterarle a la gente de esta actividad, donde se comunica con ustedes, quienes estén interesados de entrar al Club de Prospectos para ver quiénes se quedan con Lama en su capítulo de República Dominicana, Santo Domingo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues sencillamente se dirigen al Instagram. En el Instagram van a encontrar un formulario arriba, en el link. Ahí se van a inscribir para el Haray de los Prospectos. Y este año tenemos una modalidad distinta, que es que vamos a invitar a tres personas a que participen del Haray como mochilos en la parte de atrás. O sea, que solamente esa persona... No tienen que inscribirse en el formulario. Simplemente van a buscar el post en el Instagram de Lama Santo Domingo. Lama Santo Domingo. No vayan ni a Plaza Lama, querido Ibai. No, no. Ni a Letro Lama. Exacto. Busquen a Lama Santo Domingo, buscan el post del Haray de los Prospectos, y ahí escriben con quién le gustaría ir a ese Haray. Tiene que seguir la cuenta, lógicamente, de Lama Santo Domingo, porque vamos a hacer el sorteo el 25. El Haray es el 27. El Haray es el 27, exacto. ¿Saliendo a qué hora? Vamos a salir tempranito, va a incluir, por ejemplo, desayuno. No vamos a parar a desayunar. Luego va todo incluido. O sea, solamente la persona lo que tiene que hacer es participar en el post. Muy bien. Va a incluir el desayuno. Luego vamos a hacer una segunda parada en el Chiscavap. Qué fino. Allá en la Autovía del Coral. Sí. Y luego de ahí vamos a ir al destino. O sea, que sencillamente lo que tienen que hacer es eso. Yo espero que una de esas tres personas no me esté quitando el puesto ahí. No, no, tu puesto está seguro. Tu puesto está seguro. Bueno, porque tú eres miembro ya. Ya tú eres asociada. A ti nadie te quita de ahí. Pues las gracias a ustedes, hermanos. Ya lo saben, esto es el próximo fin de semana. No, este y no el otro. El que sigue. El que sigue. Y le deseamos éxito y seguridad, sobre todo, porque sabemos que estas cosas que implican pasión, pues uno no quiere que nunca ningún hecho lo manche. Así mismo. Así que a ustedes saben que tienen las puertas abiertas por acá, son ciudadanos, son low abiding cities, son ciudadanos correctos y cumplidores de las normas, la regla y el respeto de convivencia, que no salen a las carreteras a creerse que fueron los únicos que tributaron para que se construyeran, sino que saben que es un espacio de todo y yo lo puedo estimular porque me los he encontrado en varias ocasiones en sus, de hecho, una banda van por Bani. Sí, sí. Y me los encontré por ahí. Así que a ustedes las gracias. A ustedes por recibirnos. Gilio, gracias por venir por acá. Muchas gracias. El llavero me lo manda con Francia. No, tranquilo. Ya venimos a Ritmo de la Mañana. El Ritmo de la Mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Una estación del Grupo Medrano.